Maldita estúpida, de todas las cosas que pudo olvidar, se olvida de mi reloj, específicamente se lo recordé, lo puse en la mesa en el cangurito, solo dije, no te olvides del reloj de mi padre. La concha de su madre, no es tan difícil joder, ahora seguro que me pegan un tiro los mafiosos por culpa de la pava stack, que ya me lo dijo mi mamá, que le falta un hervor joder, le faltan dos primaveras hostias, le faltan dos patatas para el kilo, aaaah. Me cago en la chiputi, ese reloj huele a ojete, pero le tengo mucho cariño, copón bendito mío, esta novia mía me va a buscar la ruina un día. QuieroERO Gracias. Gracias. ¿A qué apesta mofeta Dios? ¿A qué apesta? ¿A qué apesta? ¿Estás podrido, Tomás? ¿A qué apesta? 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 ¿A qué apesta?